¿Qué es la enfermedad de Francisco Álvarez? Era un referente para todos nosotros en cuanto a calidad de persona. Tuviste Paola, ¿qué jerarquía tenía? Era suboficial mayor, hacía un tiempo que estaba en la reserva activa, pero un tipo que independientemente estaba en la reserva activa, estaba constantemente colaborando con nosotros, si hacía falta un chofer sabíamos que podíamos ir a buscarlo, casa por medio, hasta que comenzó a transitar toda esta enfermedad. Juan Álvarez es una persona que estuvo al pie del cañón constantemente. ¿Cómo era lo cotidiano con él? Con Luis era muy amigo, colaboraba en todo, siempre estaba dispuesto al cuartel, una gran persona, lo conocían todos acá en el barrio, se conocía a todos, nos va a hacer falta mucho. Con respecto a la experiencia, ¿se las brindaba, los retaba, los acompañaba? No, era un amigo más, la colaboración que él ponía, enseñaba a los chicos, siempre con los novicios, siempre era muy dispuesto, una gran persona. ¿Él era chofer? Él era chofer y como chofer siempre mirábamos, tocaban la sirena y mirábamos a dos casitas de acá a ver si él venía, y él venía cambiándose y salíamos, él siempre estaba. Bueno, porque él vivía muy cerca de acá, digamos, lo veían todos los días. Sí, todos los días, él llamábamos, sabíamos que estaba en la casa y él siempre, siempre salía, nunca tenía problema. ¿Cómo lo van a recordar? Y es como una gran persona, una gran persona y no va a hacer falta. Él siempre pasaba por acá, la mañana, la tarde, saludaba, lo quería mucho, mucho en el barrio. Ariel, me imagino que el impacto para usted de perder a un hombre de esta característica, de esta valía, es fuerte. Sí, bueno, por eso te decía, si bien algo ya estábamos preparados, porque sabíamos la enfermedad que tenía, independientemente que su evolución era relativamente buena, sabíamos que era cuestión de tiempo nomás, ¿no es cierto? Pero creo que para toda la población, incluso, sobre todo para nosotros y para los chicos más jóvenes, haber podido tener el contacto con Chicho, con la clase de persona que era una persona que, creo que una sola vez en los 28 años de servicio que tengo lo vi enojado mal, pero si no era un tipo que estaba siempre contento, siempre alegre, siempre un chiste, siempre una mano para darte, con lo cual se va a sentir mucho el espacio que deja. ¿Cuántos años prestó servicio? Alrededor de 32 años, 32, 33 años tenía ya eso. ¿Por lo tanto los vio a ustedes? Sí, por supuesto, nosotros crecimos acá con él al lado, estuvo un tiempo también como telefonista en el cuartel central, así que era un tipo espectacular. ¿Lo va a extrañar la comunidad de Francisco Alba? Sí, por supuesto, sin lugar a duda se va a notar la falta de Luis.